Hoy te muestro una linda cama de cachorros del labrador que llegaron para su primer control. ¿Qué es el primer control? Una desparasitación y una vacunación. En esta ocasión desparasitamos con pirantel, que es una tetrahidropirimidina, que saca los parásitos redondos más comunes que pueden tener los cachorros, así como toxocara y ansilostoma. Después procedimos a poner la vacuna Novivac-DP. Novivac-DP es una vacuna que ejerce inmunidad contra distemper y parvovirus, que son las enfermedades más comunes en los cachorros en esa edad. Los cachorros ya tenían 45 días de nacido. Recuerden que cuando ponemos la vacuna, siempre algunas vacunas pueden generar algún efecto secundario, como son dolor en el punto de inyección, inflamación y temperatura. Y esto es pasajero de 24 a 48 horas. Pero es súper importante poner la vacuna a nuestras mascotas.